Tres atletas con experiencias competitivas integran la plantilla de los piragüistas y enfueros a los Juegos Nacionales Juveniles de 2024. Dos de ellos, integrantes de equipos nacionales y una de perspectiva inmediata. Atletas y entrenadores de este nivel en el territorio trabajan con la vista puesta en la cita de los juveniles de 2024. De la preparación que realizan y sus expectativas comentan atletas y entrenadores. El año pasado alcancé el tercer lugar en la categoría escolar en cada 2.000 metros y este año aspiro a coger un... entre el primer y el tercer lugar en la categoría juvenil. Ahora estoy lesionado y estoy corriendo varios kilómetros pero ya cuando me reincorpore voy a luchar fuerte para alcanzar mejores resultados. La expectativa que tiene juvenil debido a las embarcaciones que tenemos que tienen una calidad bastante elevada con esos atletas llegar a la final y ubicar a esos atletas en las mejores posiciones y eso nos dejar un lugar también del 1 al 3. No solamente tener el equipo completo es tan necesario como si no ubicar la figura en los primeros lugares. Tengo dos atletas dentro de esa selección de juveniles que tengo. Son perspectivas inmediatas para el equipo nacional. Pese a la ausencia de algunas figuras de la categoría juvenil con experiencias competitivas que ya no están en este nivel en Cienfuegos no se renuncia a preservar el tercer lugar no alcanzado en 2022 que data de más de un lustro. Deportiva Primitivo González. Noticias Urro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!